¿Qué es la problemática que se está analizando? ¿Qué es la problemática que se está analizando? Es decir, tenemos hábitos de alimentación en donde incluimos mucho el azúcar, incluimos mucho la harina y eso está generando problemas. A nivel internacional, México es uno de los países que tiene primeros lugares en obesidad, que como ustedes saben, pues es el exceso de peso de acuerdo con la complexión de la persona, su estatura, etc. Que no debe de ser, la obesidad. Otro es la hipertensión arterial. Y otro también muy importante es la diabetes, melitus. Entonces, estos problemas han ayudado mucho para que no se dé la inmunidad. Es decir, nosotros necesitamos un cuerpo fuerte, bien alimentado, para que cuando entren agentes externos dañinos, pues haya condiciones para que el organismo se defienda. Sin embargo, el asunto no es fácil de solucionar, porque ahorita, por ejemplo, el Congreso de Oaxaca, la legislatura de Oaxaca, que es mayoría del partido Morena, pues siguiendo los lineamientos del gobierno federal, sometió a consideración una reforma a la ley de salud, en donde ya decidieron, ¿verdad?, apoyar mucho a los niños de educación básica y a los adolescentes del nivel medio superior, de tal manera que esta ley ya está protegiendo para que no sea fácil que se consuman estos alimentos, para que vayan como en todas partes los expenden, es decir, en muchas partes, es muy fácil conseguirlos. Ahora, se está buscando la forma de que por ley no se les venda, para que no, digamos, para evitar en lo posible estas tres problemáticas que están afectando la salud de nuestra sociedad. Sinceramente, yo, a esos tres, es decir, al nivel básico y nivel medio superior, yo le agregaría incluso el nivel superior en cuanto a la licenciatura, es decir, a lo mejor en posgrado ya no, porque la gente suele tener un poco de mayor nivel de estudios y preocupación por su salud, pero todavía en licenciatura, yo tuve personalmente la experiencia de trabajar muchos años en diferentes instituciones y observé detenidamente que ese problema todavía existe en los muchachos y también en muchos de sus centros, digamos, de venta de artículos de consumo, de productos de consumo, pues ahí se expenden también en muchas de ellas. Yo incluso, en algunas ocasiones, escribí algunos artículos diciendo, ¿verdad?, comentando que era importante que no se hiciera eso. Sin embargo, pues, muchas veces hay intereses diferentes y al final yo me jubilé y eso no en todas partes se corrigió. Yo pienso que debería de regularse de alguna otra forma, debería, digamos, el gobierno tener un mayor nivel de exigencia para que esto no se dé. México tiene que avanzar, la sociedad tiene que mejorar, pero muchas veces las cosas no se dan tan sencillas, porque aquí, por ejemplo, está de por medio también, digamos, quienes se dedican al comercio, quienes se dedican a la empresa y elaboran productos que tienen mucha harina o que tienen mucha azúcar. Entonces, ellos se defienden, ¿verdad?, y argumentan cosas, pero ahí el gobierno tendría que tomar algunas medidas para que esto se corrija. Muchas gracias.